Gracias Señor, que privilegio es estar en la presencia del Señor, que tal si levantamos nuestra mano y decimos gracias Señor, levante su mano y diga gracias Señor, gracias Señor porque me permites estar en tu presencia, gracias Señor por la oportunidad Señor de poder servirte, levante su voz y conmigo esto, levanto mis manos para agradecer, para agradecerte lo bueno, lo bueno que has sido conmigo, bendito Jesús Decimos gracias, gracias Jesús, gracias por ayudarme, por ayudarme Oh, decirme Hoy si puedes darle un aplauso Jesús con todo tu corazón El Señor dice que debemos de darle gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios dice para con vosotros en Cristo Jesús, que tal si decimos Dios es bueno, digan conmigo Dios es bueno, 1, 2 y 3, que se escuche un poquito más fuerte, digamos Dios es bueno, 1, 2 y 3 Dios es bueno, y sabe que dice la Biblia, que para siempre dice es su misericordia Todo lo que llega en nuestra vida, es porque Dios quiere perfeccionar ciertas cosas en nuestra vida Yo estaba escuchando el testimonio que estaban dando hace un ratito Gloria a Dios, gloria a Dios por los tiempos difíciles que llegan en la vida Por eso los hermanitos ya De 50, de 60 años, es bueno escuchar los consejos, a cuanto les gustan los consejos Es bueno escucharlo, porque cuando ellos hablan y dicen Hemos pasado tantas cosas, pero aquí estamos Y el consejo de ellos que dicen es, luchemos O luchen, busquen a Dios Oren, trabajen Los consejos de papás Porque ellos después de 50 años saben por qué dar ese consejo No lo dicen por querer decirlo Sino porque ha valido la pena confiar en el Señor Y que a través de los momentos difíciles que llegan en la vida A través de los procesos que llegan en la vida A través de ellos hemos sido formados Para ver más la gloria de Dios ¿Cuántos quieren ver más la gloria de Dios? Digan gloria a Dios con todo su corazón Así es que yo no sé cómo estás esta tarde Yo no sé cómo vienes con tu corazón esta tarde De repente vienes un poquito mal en tu situación de salud O en tu situación económica O de repente estás pasando, estás cruzando por un momento difícil Yo no sé lo que estás pasando Pero déjame decirte que ese proceso que está llegando en tu vida Va a servir para ver la gloria de Dios en tu vida Va a servir para ver la gloria de Dios en tu trabajo Entiende que cuando llegan esos momentos Es para acercarnos más a Dios Cuando llegan esos momentos Es para poder orar un poquito más De repente llegabas en la iglesia a cada 15, cada 20 días Está llegando este proceso en tu vida Para que entiendas que no debes de llegar hasta cada 15 días en la iglesia Sino que ahora tienes que llegar constante ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Ey, si le va a aplaudir, apláudele con todo su corazón Por eso dice la Biblia que al que Dios ama Corrige Así es que dele gracias a Dios Si Él te está corrigiendo, dele gracias Vamos a empezar con esta alabanza Así como estás sentadito Vamos a decirle, Señor, gracias, Dios Gracias, Señor Cierra un momento tus ojos y dile, Dios, gracias, Dios Porque sé que voy a salir en medio de este tiempo, Dios Empiece a hablar con Él y dile, Señor, gracias Gracias por corregirme Si estás pasando por un tiempo de fracaso, dile, Señor, este fracaso va a pasar, Dios Estás pasando por un momento de deuda, dile, Señor, esta deuda va a pasar, Señor Estás pasando por un momento de enfermedad, dile, Señor, esta enfermedad va a pasar, Señor Dígale, Señor, yo voy a ser sano, yo voy a ser sana Y yo me voy a levantar, yo voy a ver tu gloria, Dios, Señor, Jesús Voy a ver tu poder en mi familia, voy a ver tu familia en mi vida, Señor Voy a ver tu poder en mi trabajo, voy a ver tu poder en mi vida, Dios, Señor Así como estás sentadito, vamos a darle un aplauso de gratitud al Rey de Reyes Y Señor de señores, vamos Gracias por tu amor, Señor 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 Levanto mis manos Para agradecerle Para agradecerle Lo bueno que ha sido conmigo Lo bueno que ha sido conmigo Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por ayudarme Gracias por bendecir a esta familia Señor Solo es por tu gracia Dios Solo es por tu amor Señor Una vez más dile Señor Levanto mis manos Levanto su voz dile Señor Levanto mis manos Levantamos nuestras manos Lo bueno que has sido conmigo Tu has sido maravilloso Levanto mis manos Levanto mis manos Lo bueno que has sido conmigo Lo bueno que has sido conmigo Lo bueno que has sido conmigo Jesús Jesús Gracias Señor Dios Señor Levanto mis manos De ti conviene todo el Señor Gracias amado Gracias Gracias Apláudele de gratitud al Señor Cada bendición que llega en nuestra vida viene de Dios Cuantos reconocen que la bendición lo da el Señor Digan gloria a Dios con todo su corazón Por eso es importante valorar lo que Dios hace en nuestra vida Es importante apreciar Jóvenes que están aquí Valoremos, valoren sus estudios Yo no sé cuáles fueron las calificaciones, calificaciones de este año Pero sabes por qué tienes estudio Porque papá está bendecido Porque mamá y papá tienen un negocio Tienen buen trabajo Por eso Cuantos dicen gloria a Dios hermanos Por eso aprovecha esa oportunidad que se llama bendición Aprovecha esa oportunidad que Dios está permitiendo en tu vida Valóralo No sé si más de alguna vez dijiste Dios gracias Porque me permites esta oportunidad Sigue bendiciendo a mis padres ¿Alguna vez alguna vez lo dijiste? A veces los jóvenes solo Solo les gusta juntarse ahí Quedarse, mentirle a papá y mentirle a mamá Diciendo voy a un trabajo Tengo que hacer esto con mis amigos Cuando a veces no es así Quiero darte esto en tu mente Dejarlo en tu corazón Aprovecha esa bendición Como lo dijiste papá Yo no tuve esa oportunidad Y es cierto Mi papá me dijo un día Perdona mi hijo No pude darte tus estudios De repente usted dice De mano Jacobo se graduó No hermano Ni siquiera pudimos sacar primaria Nosotros a nuestros Diez años, nueve años de edad Andábamos ahí En la zona nueve ilustrando Andábamos en la palmita Ofreciendo tomate Diciendo a cinco La bolsa de tomate a cinco Pero si tú tienes esa dicha Esta palabra va para los jóvenes Señoritas Si tú tienes esa dicha Aprovechalo Dale gracias a Dios El Señor te va a bendecir El Señor va a hacer algo poderoso Gracias Jesús ¿Qué tal si levantas tus dos manos así? Gracias Jesús Dile por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Por decirme Una vez más Díganlo Dios Dios Ponte de pie y le cantamos a ese poderoso Dios que ha sido bueno ¿Sabes si el Señor te trajo esta tarde para decirte que Él ha sido bueno contigo? Si el Señor te trajo esta tarde es para decirte que Él no te ha dejado Si el Señor te trajo esta tarde es para decirte que no estás solo, no estás sola Estás en una acción de gracias esta tarde, agradece tú también por tu familia Agradece tú también por tu vida, agradece tú también por lo que Dios ha sido en tu vida Dale un aplauso a ese poderoso Dios que vamos, que servimos, que adoramos, que cantamos Gusa tus manos, busco gozo, solo lavamos Cuantos tienen un Dios poderoso que digan amén Los que tienen un Dios grande digan gloria a Dios Vamos a cantarle al Rey Díselo A un poderoso Dios Servimos Díselo Ángeles se mostrar Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios Servimos Vamos A un poderoso Dios Yo sirvo Ángeles se mostrar Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios Servimos Levanta su voz Díselo Si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Si los ángeles te adoran Yo también te cantaré Te cantaré Te cantaré emociones Te cantaré emociones Te cantaré Pisa el dolor, porque eres nido Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí hay Viste una alabanza de adoración Es lo que traigo para ti, Señor Vamos, háblamelo Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Abra sus labios, iglesia Abra su corazón, el Espíritu Santo quiere hacer algo en su vida Oh, y se lo te alabaré Te alabaré Mi salvador, porque eres nido Mi salvador, hoy te alabaré Amor, mi salvador, porque eres nido de adoración Te alabamos, Señor Porque has sido bueno Te alabamos, Señor Porque nos has dejado Dios Nunca nos has abandonado Nunca nos has dejado papá Dile Señor gracias Escucha esto Escucha esto Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel en sus promesas Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel en sus promesas Él ha sido fiel en sus promesas Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Díganlo, iglesia Él ha sido fiel en sus promesas Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Díganlo, mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Díganlo, porque el que lucha se sentará Con Dios el Padre Oiga, 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 escucha Porque el que lucha se sentará Díganlo más fuerte, escucha Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha, lucha hasta el final Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Díganlo, porque el que lucha Alguien puede darle libertad al Espíritu Santo Un momento, alguien vino a adorar al Señor con libertad Porque el que lucha se sentará Escucha esto y cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Alguien vino a buscar el poder de Dios esta tarde Alguien ganera más de su gloria Díselo, vamos Y cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Espíritu Santo Escucha Ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Adela sanidad Alguien trae algún dolor esta tarde Díganlo, vamos, díselo Espíritu Santo Espíritu Santo Pon tu mano donde está el dolor y Dios te va a sanar por fe Amén Saname, 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 sáname, sáname, sáname Pon tu mano en tu cabeza mujer, Dios te va a sanar de ese dolor, אנse Amén Díselo, vamos Espíritu Santo Sáname, 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 sáname Sáname con tu poder, sáname con tu poder Sáname con tu poder, sáname, sáname con tu poder Sáname con tu poder, sáname con tu poder Espíritu Santo Díselo, consuélame, consuélame, consuélame Grítalo, 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 grítalo Cierra tus ojos porque el Señor va a obrar esta tarde Y sáname con tu poder, sáname con tu poder Vamos a darle libertad, dilo, sáname con tu poder Dale libertad un momento al Espíritu Santo Dale libertad a Dios y lléname con tu poder Lléname con tu poder, sí, lléname con tu poder Lléname con tu poder, lléname con tu poder El Señor va a llenar vidas, el Señor va a llenar corazones El Señor va a limpiar corazones Lléname con tu poder, lléname con tu poder Lléname con tu poder, lléname con tu poder Lléname con tu poder, lléname con tu poder Presencia de Dios está en este lugar Presencia de Dios Está en este lugar Presencia de Dios Su presencia, su presencia, su presencia Su presencia Y la gloria de Dios Está en este lugar La gloria de Dios Está en este lugar El fuego de Dios está aquí El fuego de Dios está aquí El fuego de Dios está aquí Está aquí su poder La gloria de Dios La gloria de Dios El Espíritu Santo Poder, poder El Espíritu Santo Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Espíritu Santo llena La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, poder, poder Gracias Señor El Espíritu Santo poder, poder Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias oh Dios Gracias Jesús Gracias oh Dios Te amamos Gracias Señor por tu amor Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo Eso es háblale, háblale, háblale Santo Llena los corazones papito A eso hemos venido esta tarde Señor A eso hemos venido Dios A adorarte Señor Santo Padre No me dejes por favor Padre Y Padre No me dejes Escucha Yo te seguiré alabando mi Señor Grandes son Es para mí Es para mí Es sobrante Señor Padre Vamos a adorar un poquito más Si te vas a dar Vamos a decirle Padre 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 No me dejes por favor Padre 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 Para mí, haces una actividad, de tanto viviré, tú eres mi Dios, tu hogar me dejará. Para mí, haces una actividad, de tanto viviré, tú hogar me dejará. Y Señor, grandes son tus maravillas, oh Dios, grandes son tus maravillas, oh Dios, grandes son tus maravillas, oh Dios. Y a ti, Santo eres tú, Santo eres tu Dios. Amén. 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 Puedes dar un aplauso, Jesús, con todo tu corazón. Amén. 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 Gracias Señor Gracias oh Dios Cuantos dicen Gloria a Dios hermano No levantes sus dos manos y diga Gloria a Dios Nace en su corazón hacerlo Levantes sus dos manos y diga Gloria a Dios Que otra cosa podemos hacer hermanos Dígame usted que otra cosa podemos hacer Si no solamente entregarle nuestro corazón a Dios Cuantos han venido a adorarle con todo su corazón Usted no fue obligado para estar aquí Usted vino con todo su corazón Para adorarle a Dios No ver a nadie Cuantos vinieron a adorarle de verdad Digan Gloria a Dios hermanos Gloria a Dios Que privilegio Estar en este bello lugar Estamos con todo nuestro corazón Caceríos y presales Aldea Chechac Es así verdad Sololá Mis hermanos Acción de gracias De la familia Y bate Quisiera yo pedirles un aplauso a la familia Que podamos animarlos y decirles Dios les bendiga Quiero saludar A nuestro hermano pastor A nuestro hermano pastor Teodoro Parmelets Pastor Dios lo bendiga Hay algún pastor más en medio nuestro Que Dios le bendiga Todos los que estamos aquí Dios les bendiga hermanos Quiero bendecir a los amigos Seguro estoy que hay amigos Amigos carismáticos Américos Católicos Dios les bendiga Gloria a Dios Porque las alabanzas Se han expandido Me he encontrado En varios lugares Recuerdo de una familia Que llegó con todos sus hijos Llegaron Y estaban llorando Me dice hermano Queremos animarle Las alabanzas Han sido de bendición Queremos que ore por nosotros Y yo le dije Claro que si Yo oré con todo mi corazón Y después de la oración Me dicen Queremos decirle Que nosotros somos Católicos Pero las alabanzas Nos bendicen Queremos bendecir la vida De nuestros amigos Católicos Y carismáticos Si hay En medio nuestro Seguro estoy que si Amigos de la costumbre Que el Señor les bendiga Cristo les ama Cuantos dicen Gloria a Dios Cristo les ama Cristo Es bueno Y es poderoso Que bueno es que Dios Voy a hablar un poquito Que bueno es que Dios Transforme corazones Y hogares Dios es experto En cambiar Historias De las vidas Estás cruzando Por un vicio Terrible Te está costando Dejar el vicio Yo te traigo Una buena noticia Esta tarde Yo conozco Un Dios Que cambia historias Conozco Un Dios Grande Y poderoso Que puede cambiar Tu vida Que nadie más Lo hace Que nadie más No tan solamente La gracia Alguien puede pedir Aplaudirle Al poder de Dios Con todo su corazón Ayer oraba Por una hermana Que estaba muy triste Decía Me duele ver A mi hermano Así Me duele verlo Así Y yo le digo Puedes hacer Muchas cosas Te puedes enojar Con él Lo puedes internar Puedes hacer Muchas cosas Pero la Biblia Dice que este Género No saldrá Si no es Con ayuno Y oración Y yo le dije Acude al Rey De Reyes Y Señor De Señores Porque los que Con lágrimas Siembran Con regocijos Segarán Puedes darle Un aplauso Cristo Con todo tu corazón Dice Con la mano No es así Oh Los que con lágrimas Sembraron Con regocijos Segarán Los que con lágrimas Segarán Segarán Los que con lágrimas Hermosas malas Segarán Cántalo pues Segarán Cántalo pues Mirar Llorar Mirar Pero feliz Mirar Alcantirá Llorar Mirar Pero feliz Te responderá Cuántos creen Cuántos creen que Dios responde La oración Dígan amén Cuántos creen que Dios responde Dígan gloria a Dios Cuántos creen que Dios Segarán En la vida Segarán En la vida Mas dieron frutos de bendición Dicen Acabrirán, lloran, lloran Quieron feliz por los hombres Acabrirán, lloran, lloran Pero feliz Andando irán, lloran Pero feliz por los hombres Andando irán, lloran Pero feliz por los hombres Gracias, Señor Gracias, Dios Yo le decía a mis hermanos de la Boca Costa hace poco y les decía Que no es bueno que llores delante de una persona Bendigando, suplicando Porque no todos tienen buen corazón, hermanos No todos Algunos Pero algunos lo que hacen es reírse de uno De plano le pasa eso Se ríe Hasta se llega a burlar de ti Pero cuando tú derramas tus lágrimas en la presencia de Dios Dios no se va a burlar de ti Dios no se va a reír de ti En burlarse Él trae recompensa de tus lágrimas Alguien dice Gloria a Dios Por eso es que hay personas que de repente De la nada No se supo nada Y dice Uy, ¿qué pasó? Dichoso Porque tal vez esa persona hizo lo que dice la palabra del Señor Platica pues con Dios En lo secreto Y Él te recompensará en público Platica con Dios Háblale Como dice el canto Dice Háblale al oído Si tú quieres Cuéntale las cosas que hay en ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hazle un compañero Espiritual Que Él se convierta en tu mejor amigo Cuántos dicen Gloria a Dios Yo quiero bendecir a la familia Porque yo sé que este evento Se iba a realizar antes Hubieron obstáculos para que este evento se hubiera Se realizase, perdón Pero aquí estamos Cuántos dicen Gloria a Dios, hermanos Por eso nunca te declares en derrota Nunca lo hagas Sabe que dice Romanos 8, 37 Dice Que antes de todas estas cosas ¿Qué cosas? Dificultades en la vida Procesos que llegan en la vida No quiero mencionar los nombres Pero antes de toda cosa que llega en tu vida Dice el Señor Somos más Que vencedores ¿Cuántos dicen Gloria a Dios, hermanos? Porque hay un enemigo que le encanta Que tú declares derrota Yo no sé cómo le dicen ustedes aquí en Cachiquel Pero nosotros Yo hablo el Kiché Ustedes hablan el Cachiquel Pero hay palabras que se entienden, ¿no? Hay palabras que se entienden Pero nosotros decimos allá en Cachiquel Decimos Cuando una persona se declara en derrota Dice Ay Dios De plano que De plano que No digas eso antes Porque no sabes Que esa victoria mañana Puede suceder en tu vida Al contrario Declara bendición en tu vida Nos quedan un par de minutos El hermano dijo Las cuatro en punto Y empezamos a escuchar Palabra de Dios Unos minutos después Y tomamos café Y nos vamos Nos están viendo a través de la grandeza Dios bendiga a nuestros amigos De la grandeza Si nos mira Hermano Manuel Que el Señor bendiga su vida O está aquí No sé Pero que el Señor bendiga su vida Toda su familia A nuestros hermanos de Paquilá Que el Señor les bendiga Queremos darles una invitación Hoy seis de la tarde Los que nos están viendo Donde quiera que estén Queremos darles una invitación Hoy seis de la tarde Hay un bonito espacio Estamos Como a dos minutos de la carretera La carretera principal Usted puede venir caminando Y vamos a ver la gloria de Dios Acá hoy en la noche Más de lo que está haciendo acá Véngase Seis de la tarde Empezamos Mira hay un bonito espacio Vamos a colocar más sillas Allá atrás Están perchadas las sillas Esperándoles Para que usted venga a adorar Hoy seis de la tarde Mis hermanos de Sololá Mis hermanos de los encuentros Que está cerquita Que Dios les bendiga Vamos a terminar cantando nosotros ¿Qué le daré? Póngase de pie Y terminamos cantando Al Rey de Reyes Pues sí señor Dice ¡Vamos! Espero que cantemos Pues sí señor ¡Vamos! ¡Vamos! Y muchas gobertas Tengo con mi señor Listo Muchas gobertas Tengo a tu sal Tengo a tu Si ni pagar Pudieras Tengo a tu 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 Mi vida Solo mi ser Tengo a tu Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Tengo a tu Si lo aceptas Oh Cristo Amoroso ¡Cóbalo pues! ¡Cóbalo pues! ¡Santo Señor! A ver yo quiero escucharlos gozosos Quiero escucharlos alegres esta tarde ¿Dónde están los hijos de Dios alegres que digan amén? Dice lo que le daré, así, vamos ¿Y quién le daré? Dice lo que le daré No tengo que creer Porque todas Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida Solo mi ser Dice lo que Solo mi ser Mi corazón Unido Dilo Dilo tu obra Vamos Dicen Este Dios Dice lo Tengo sus manos Y terminamos con gozos y ¡Oh! 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 En la tarde nos esperamos Vamos a seguir adorando al Rey de Reyes Mi Señor Mi Señor de señores Prepara su mejor aplauso Cristo, 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 Cristo Aplausos 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 Aplausos